La escuela de los que juegan Hola Gamer, imagínate jugar tus videojuegos favoritos sin necesidad de una consola de nueva generación Todo esto gracias al juego en la nube, pues todo el trabajo sucede en un servidor remoto Así que puedes disfrutar de cualquier juego casi en cualquier dispositivo Ya no necesitas gastar en costosos equipos, ni esperar largas descargas o actualizaciones En Colombia, Claro Gaming Cloud ya está disponible Para que te conectes desde tus televisores Android TV, celulares, tablets y computadoras Y aún hay más, tienes una biblioteca de más de 300 videojuegos para todos los gustos ¿Estás listo para el juego en la nube? Esto es Claro Gaming Cloud, donde todos pueden jugar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!